Instrucción Estos días llenos de erosión son los que pintan la alegría llena de pasos quisieras que mide el mar y solo directa hacia afuera cuídalo de más. Entonces sé, quiero que mires este reto atardecer, déjate volver con la armonía de esta nota que encontré. Quiero que cantes una vez más estos días. Y antes como yo, asomaré por tu ventana y de lo que pasó. Y antes como yo, asomaré por tu ventana y de lo que pasó. Y antes como yo, asomaré por tu ventana y de lo que pasó. Quiero que cantes una vez más. Y antes como yo, asomaré por tu ventana y de lo que pasó. Entonces sé, quiero que mires este reto atardecer, déjate volver con la armonía de esta nota que encontré. Quiero que cantes una vez más. Y antes como yo, asomaré por tu ventana y de lo que pasó. Y antes como yo, asomaré por tu ventana y de lo que pasó. Y antes como yo, asomaré por tu ventana y de lo que pasó. Y antes como yo, asomaré por tu ventana y de lo que pasó. Y antes como yo, asomaré por tu ventana y de lo que pasó.